En el estado del tiempo, luego del paso de una onda tropical por nuestro territorio, nuestra área de pronósticos ha quedado bajo los efectos de una vaguada en los niveles medios y alto de la tropófera. Esta vaguada será el factor predominante para que durante la tarde ocurran aguaceros y tronadas en varias regiones del país. Las regiones donde más propicias para la actividad de aguaceros son noreste, sureste, cordillera central, suroeste y la zona fronteriza. Horas después de que Donald Trump amenace con usar la fuerza contra Venezuela, Nicolás Maduro le tendió el miércoles una mano al presidente estadounidense y ofreció sentarse a la mesa de dialogar durante su presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias por ver el video.